El Centro de Ciencias Principias El Centro de Ciencias Principias No sé si todo lo podrás hacer en las clases Todo lo que vas a hacer nos voy aquí Pero bueno, nosotros vamos a tener la suerte De disfrutarlo durante aproximadamente una hora Este montonazo de experimentos de química Y de... Sí, básicamente todo de química Entonces, pues bueno Repito, muchas gracias por haber venido Y vamos a disfrutar con las clases que nos van a dar Y yo sé Bueno, de primero debo hacer una aclaración De lo que he dicho Ahora mis alumnos están contentísimos Porque estoy jubilado Ya no doy clases Entonces, ahora ya disfrutan de todo Y por otra parte Es evidente que sí Que casi todo lo que he traído por aquí Que el título de esta charla Que se llama Un espectáculo de química Con productos de casa Realmente sí Que hacía casi todo Pero nunca el mismo día Todo a la vez Sino que he distribuido Y evidentemente había días Que era mejor no hacer absolutamente nada Y dejar la cosa tranquila En el aula y ya está Bien Entonces lo que he traído aquí Pues ya se ve que son cosas Que fáciles de localizar Y que probablemente Pues muchos de vosotros Tenéis en casa Tengo cosas para limpieza Detergentes Tengo aquí algo de comida Un poco de azúcar Tengo aquí un quita esmaltes De uncha Para uñas Luego tengo aquí Pues productos de estos Para higiene bucal Y tengo aquí una cosa curiosa Que también se vende En los supermercados Que es para controlar El pH del agua De las piscinas Luego esto Todo el mundo sabe lo que es Una fruta newtoniana Y luego tengo aquí Esto de aquí Otra fruta de estas Tropical ¿Verdad? Y etcétera ¿No? Y en realidad También es interesante Porque hay siempre Una manera de pensar Que en realidad Hace que la química No esté bien vista Porque a menudo Pues la expresión Que uno oye Es que este zumo de frutas Pues tiene química Y en O bien Un vino tan malo Que es un vino de química Y cosas así ¿No? En cambio Uno olvida Que cuando utiliza Cosas de cosmética Ya sea de pintalabios A productos hidratantes Pues esto también es química Y cuando necesita Algún tipo de fármacos Esto también es química Y a veces olvida Que cuando ha hablado De zumo de frutas Pues en realidad Incluso Al exprimir La misma naranja Pues lo que sale Agua Es un producto químico Y luego salen Pues vitaminas Son productos químicos Etcétera Pero es curioso He encontrado Por ejemplo Este de aquí Este zumo de frutas Lo he ponido en fresquito Por si alguno Quiere echar un trago Y todo Está nuevo Está por abrir Y aquí dice Que es pura naranja Es evidente Que pura naranja No puede ser Pero la naranja Es un sólido Tiene un aspecto sólido Y luego Y luego Y luego Y luego ya comentaré Una cosa curiosa Que luego El mismo fabricante Confiesa Que de pura naranja Hay cosas de naranja Pero ha añadido Alguna cosa más Es curioso Pero más que nada La manera Como se expresa La gente Y en realidad Pues hay muchas cosas De productos químicos Que usamos a diario Y que por ejemplo Tenemos alguna cosa Para de limpieza Todo esto Lo he encontrado Siempre Pues en un supermercado No diré el nombre Si quizás se me escape Está aquí al lado ¿Verdad? Pero vende esto Dice Sosa Cáustica Y es curioso Porque antes Yo compré Hace unos tres años En el mismo lugar Sosa Cáustica Y decía Cuatro utilidades Ahora se han quedado Con tres Dice que es desatascador Cierto Porque permite Eliminar la grasa Cuando hay un atasco Luego dice Fabricación de jabón Que esto ha sido Una cosa tradicional Que se ha utilizado siempre Luego dice Que es decapante Cuando uno necesita Quitar la pintura Yo tenía uno Que no he traído Pero que además decía Elaboración de aceitunas Cosa que es más interesante ¿Eh? Y en efecto Yo seguí una receta antigua Que dice Que una vez recogidas ¿No? Las olivas Del olivo Entonces Si quieres quitar el amargor Pues hay que dejar Bastantes días ¿No? Con agua y sal Cambiando Dice Hay un método más rápido Y dejarlas unas horas En solución de Sosa cáustica Y yo lo hice Y en efecto Hay gente que se la ha comido En mi familia La han comido Están todos bien Y Realmente En 12 horas Con una solución De Sosa cáustica De hidróxido de sodio Y luego con agua con sal Pues las aceitunas Son muy buenas Bien Pero es curioso Que los fabricantes Por ejemplo De productos de quitagrasas Utilizan Esta misma sustancia El hidróxido de sodio Una sustancia Que químicamente Es una sustancia Básica Alcalina Para la limpieza Porque lo que hace Es eliminar la grasa La grasa No es posible Disolverla con agua Y en cambio Si desde el punto De vista químico Tú puedes eliminar La grasa Porque simplemente La conviertes En algo más soluble Yo creo que esto funciona No sé si funciona esto Ahora ya funciona Y curioso Por ejemplo Me trae unas flores aquí Incluso voy a empezar Por obsequiar Con algunas flores A la gente Una florecita Usted una Ah bueno Usted estaba tomando apuntes Y todo Pero bueno Si quiere Una florecita Por aquí Voy a arreglar Más flores Una flor para usted ¿Quiere una flor? Es gratis Es obsequio De tal Y tal Bien Voy a lanzar Unas cuantas flores Por aquí Y Al menos Voy a quedarme yo Una De caso Tengo una florecita Y Es curioso Porque las flores estas Pues ya se ve Que esto no tiene color En absoluto Sin embargo Cuando llega la primavera Y uno utiliza esto La flor toma color Bien Entonces Si alguno quiere probar Con la que tiene Luego en casa Uno puede hacerlo Y verá como Si alguno quiere probar A ver si Podría un cambio de color Con esta flor El cambio de color Es simplemente Alguna cosa Muy fácil De hacer en química Porque Lo que Hay aquí Es que Se ha pintado Con algún tipo De color Antes Que en química Se llaman indicadores Que cambian de color Con el medio básico Entonces La floresta Cambia de color Porque estaba pintada Primero con uno De estos indicadores Que en medio básico Toma este color Así Rosado Y otro distinto Que en medio básico Toma el color azulado Bien Esto en casa Si uno quiere Que vuelva al color primitivo Simplemente Tiene que utilizar Un principio químico Elemental Que es Hay sustancias Con propiedades Contrarias A las sustancias básicas Que se llaman ácidos Y por ejemplo Si tiene algún producto De los que se llaman Antical Fácilmente Si lo rocía un poco La flor Cambiará otra vez De color Y pasaremos De la primavera Al invierno Etcétera Bien Hay que ir con cuidado Con esto Pero en casa Cada uno puede probar A ver qué es lo que ocurre Con las florecitas Estas de aquí En realidad Estos cambios de color Tienen lugar Siempre Que los químicos Necesitan Identificar Una sustancia Que sea Ácida O básica Y entonces Estas sustancias Que cambian de color Que se llaman Indicadores En medio ácido Tienen un color En medio básico Tienen otro El quizás El más fácil Y más conocido Es el que se utiliza Muy a menudo En las escuelas Es el zumo De esta col Que se llama Col roja O col lombarda Y prácticamente Todos los vegetales O frutas Que tienen Estos colores Rojizos O un poco Violetas Tienen varias De estas moléculas Que cambian de color Entonces yo aquí Me he montado Mi sistema De copas Que son estas copas Que fácil de reciclar Que he pegado Una encima de otra Y hay unos agujeritos En cada una De manera que Si viertes líquido aquí Pues por los agujeros Caen la siguiente Y en la siguiente Y tenemos una caída Una especie de cascada De copas De colores ¿Verdad? Entonces en esta jarra De aquí Que hay un poco De agua Verteré Este zumo De col Ya vemos Que tiene el color Típico ¿No? La col Y Voy a dejarlo Caer Aquí Cada una De estas copas Tiene unas gotas De soluciones Ácidas O básicas Con lo cual Espero que Cuando entre en contacto Con lo que es El indicador Vaya cambiando De color Bien Pues el color verde Indica que Es un medio Básico O alcalino Estos colores rojos Son medios Más ácidos Y Vamos a esperar Un poquito Entonces lo que he hecho Es poner Pues distintos Medio ácido Medio básico Medio ácido Medio básico Y aquí un medio ácido Y tenemos aquí Una especie De cascada De colores Distintos Simplemente Esto es Lo que permitiría Identificar Cuando yo Por ejemplo Al zumo de col Lo puedo rociar Claro Si le echo El KH7 No voy a comérmela Después Es evidente Pero le podría echar Algo que Sí que es una sustancia Alcalina Aunque no es Una base fuerte Que es el bicarbonato De sodio O cualquier cosa Que se utiliza Como antiácido Y entonces El mismo El mismo zumo de col Me cambiaría Pero no es el único Porque incluso Se puede encontrar Así fácilmente En Digamos En el mercado Pues una cosa Que se dice Ya he enseñado antes Dice Kit analizador Del pH Y del cloro Y entonces Si uno tiene Su piscina Y quiere controlar El pH Para que no sea Demasiado básico Etcétera Lo único que debe hacer Es reconocer Si el valor Es prácticamente Neutro O no Y entonces Lo que hace Es vender Unos tipos De sustancias Que son Las que voy a utilizar Las que hay En estos envases De aquí Se llaman Rojo fenol Y es también Una sustancia Formada por moléculas Que tienen Un tipo de color Adoptan un color Cuando están en medio ácido Y un color distinto Cuando están en medio básico Por tanto Voy a poner también Un poco de agua En esta jarra de aquí Y voy a montar Otra columna De estas copas Las columnas estas Esta por ejemplo Pues Aquí tengo cuatro Voy a ponerla Por ejemplo aquí Esto Lo aparto Y lo que voy a hacer Es por ejemplo Poner unas gotas De una solución ácida Esta solución ácida Es un ácido fuerte Pero está muy diluido Se vende comercialmente Con el nombre de salfumán Los químicos lo conocen Como ácido clorhídrico Está muy muy diluido Voy a poner unas gotas Aquí Un pequeño chorrito En la primera copa Luego Voy a tomar Una solución básica Formada por hidróxido De sodio Que es el principio Que hay en el KH7 Que también está diluida Aunque no tanto Como la del ácido Que he puesto aquí También voy a echar Un poquito Y ahora voy a cambiar Para otra solución Ácida De ácido clorhídrico En la tercera Y una solución Básica Cada vez un poco Más concentrada En la cuarta Y esta vez En lugar de utilizar El zumo de col Voy a utilizar Este otro indicador Que venden Para reconocer Si el valor del agua De la piscina Está en la zona neutra O no Que se llama Rojo Fenol Y voy a poner aquí Y a ver ahora Con la cascada Esta De colores Bien Como en la primera copa He colocado Unas gotas De ácido Este indicador Tiene color Amarillo En medio ácido Y este color Violeta En medio básico Y aquí tenemos Otra columna De cascada De colores Pero Distinto En realidad Hay muchísimos De estos indicadores Podría utilizar Por ejemplo Pues extractos De pétalos De claveles Rojos O extracto De pétalos De rosas Y cada vez Tendría Una manera De un cambio De colores Esta vez Tiene estos colores De aquí Casi casi Que uno podría decir Bueno Quiero que salgan Los colores De mi equipo De fútbol Favorito El Madrid Es fácil Porque se toma La botella de leche Y se va vaciando ¿Verdad? No sería difícil Los colores Del Málaga Es relativamente fácil Otros Y hay algunos Que es muy complicado Entonces Bien Voy a sacar Esto de aquí Y lo de Bueno Creo que se Se me aguantará Si lo pongo aquí Y ya está Voy a ponerlo aquí Y ya está Pero esto De cambios De colores Se va a hacer De otra manera Por ejemplo Se puede hacer Con un papel No sé si Alguien reconoce A este personaje De aquí No digan Rosa Porque Rosa No lo es De todas maneras Tengo una especie De bolsa Mágica Un saco De plástico Es este De aquí Y lo Voy a poner Dentro Cierro Y Ahora sí Los que han Reconocido antes La pantera rosa Es porque Tenían visión De futuro Y han visto Lo que pone Ya se ve enseguida Que el color Bien El color Que toma Es porque Simplemente Uno He pintado Con algún Indicador Que esta vez Hace este cambio ¿Por qué lo hace? Es que la bolsa No está vacía Hay un papel En el fondo Que está impregnado Con otra sustancia Que es también Producto de limpieza Que es el amoníaco El amoníaco Normalmente se vende Y se encuentra En productos De limpieza Por ejemplo Como también Quitagrasas Porque muchos Productos para limpiar Cristales Son a base De amoníaco Es una sustancia Básica Y entonces El bicho este Está pintado Con un indicador Que en medio Básico Toma este color Rosa Y este indicador Es muy curioso Porque hasta Hace pocos años Era el principio Activo De un laxante El envase Es un poco viejo Porque ahora Ya no encuentro Este tipo De marca Ya que El principio Activo Que había En el laxante Era la Fenoleftaleína La fenoleftaleína Es una sustancia Utilizada En química Desde hace Decenas De años Para reconocer Si una sustancia Es básica Porque en medio Básico Toma este color Rosa Bien Lo que ocurre Es que el cuerpo De este simpático Personaje También cambia Un poco de color Y es porque Está pintado Con algo Que se encuentra En una especie Típica De la cocina Oriental Que es el curry Que contiene Cúrcuma Y la cúrcuma Toma un color Anaranjado Más intenso Con el medio Básico Claro Yo podría hacer más Lo que más curioso Es que el color Desaparece Porque el amoníaco En realidad Aunque lo vemos Como líquido En realidad El amoníaco Como sustancia pura Es un gas Pasa que es un gas Que se vende disuelto En agua Igual que pasa Con el salpumán Que en realidad Es el gas Cloruro de hidrógeno Que está disuelto Concentrado en agua Entonces como el amoníaco Es un gas Una vez se evapora Desaparece el color Bien Se podría hacer Más juegos de estos ¿No? Una simpática Familia ¿Verdad? Creo que el color amarillo Les falta todavía Porque es la manera Como genéticamente Se reconoce A esta familia ¿No? Yo pienso Que aquí hay Más indicadores Distintos De los que he empleado Se lo pongo aquí Ya se ve enseguida Que el color Este Rosado Es el del indicador Fenolftaleína ¿Verdad? Luego El papel este Ahora Luego El sofá Está pintado Con el zumo De col Lombarda Este col Que hemos visto Que en medio básico Toma este color Verde Y luego He intentado Hacer algún otro color Viene el color amarillo Más intenso También Es otro indicador Y luego El pelo De la madre De la familia Es En realidad No es un indicador Es una sustancia Que se llama Sulfato de cobre Utilizada en agricultura Pero que Cambia de color En medio Básico De amoníaco Porque forma Un compuesto Complicado Una molécula Un poco rara Con esto Si lo sacamos Pues Bien Con esto Uno podría hacer Muchos juegos Por ejemplo Ya por último Este es el próximo Fichaje Del Famoso ¿Verdad? No sé si Nadie reconoce De qué equipo De fútbol es De todas maneras La agresividad Es realmente Fuerte ¿No? Voy a ponerlo aquí Y no sé Si me saldrá bien Pero La mi idea Es que Tomar Colores azul Y blanco Del Málaga Pero yo creo Que le falta Un poco todavía Lo voy a dejar aquí Unos días Los que están Por aquí cerca Quizás Huelan un poco De amoníaco Del amoníaco Si no lo huelen Mejor Porque Yo sí Pero voy a dejar Aquí un rato más Por si acaso ¿Vale? A ver si Acaba de cambiar De color Bien Hemos visto De momento Hay alguna cosa Que tiene que ver Con las sustancias Que se llaman Ácidos y bases Y que Permiten reconocerse En química Mediante Estos indicadores Que hay Cambios de colores Pero hay más Respecto a estos colores Por ejemplo Es curioso Que con azúcar Se puede conseguir Azúcar Y algunos colorantes Alimentarios Se podría conseguir Por ejemplo Una escala De colores así No sé si se ve muy bien Porque el tubito Es pequeño Se ve un poco Ahí Azul Luego hay un amarillo Luego hay un rosa pálido Luego hay un verde Y se mantiene así Y esto es simplemente Usar agua Y azúcar Y Por ejemplo Esto es agua y azúcar Con colorante azul Pero ahí En este volumen de agua Hay cuatro cucharadas Pequeñas de azúcar Como es más denso Se queda en el fondo Este otro Es El mismo volumen de agua Que antes Con colorante amarillo Pero aquí Solo hay tres cucharadas De azúcar Por tanto Es un poco menos concentrado Luego un poco menos denso Y por tanto Consigo Que quede Flotando encima Luego aquí tengo Este otro Un poco así Rosadito Y tal Y este es El más o menos El mismo volumen de agua Pero solo dos cucharadas De azúcar Con unas gotas de colorante Y tengo aquí Este verde En que Hay Mismo volumen de agua Pero solo una cucharada De azúcar Entonces Se puede conseguir Pues que se forme Una especie de Bandas de colores También Solo voy a hacer Una prueba Si uso por ejemplo El colorante Azul Que está en el vaso Este vaso Contiene agua Y cuatro cucharaditas De azúcar Las cucharaditas De azúcar Las tenía por aquí Bueno una cucharada No hace falta Que explique Qué es Bien Voy a ponerlo aquí Pongo por ejemplo Dos o tres Volúmenes Del cuentagotas Y si luego Por ejemplo Utilizo El colorante Amarillo Que tiene Este tiene Cuatro cucharadas De azúcar Este tiene Tres Si utilizo Este de tres Entonces Como es Menos concentrado Es algo Menos denso Y si vamos Con cuidado Podemos conseguir Que nos quede Encima Una capa De color amarillo Si vamos Si voy Demasiado rápido Para verter Me ocurre Que se mezclan Un poco Y entonces Me queda Una Aquí Como una Cosa un poco Verde Que es la suma Aditiva De estos colores De la misma manera Uno podría conseguir Y esto se podría Plantear Incluso en el aula Como una manera De Que se razone Un poco Sobre densidades Y es fácil Sin colorantes Se preparan Los cuatro o cinco Vasos Con una cucharada O ninguna Una, dos, tres, cuatro O cinco cucharadas De azúcar Y entonces dice Quiero que Por ejemplo Me quede una escala De colores Que haya rojo Pues amarillo Rojo, amarillo Etcétera Entonces hay que razonar Si quiero rojo abajo Es la más concentrada Con el colorante rojo Si luego quiero Una capa encima Amarilla Pues la siguiente En menos concentración Y la siguiente Y así Y de esta manera Podría tenerlo Esto pues Sí que es curioso Y uno puede hacer En casa Y también es interesante Razonar lo siguiente Porque Realmente La composición Es la misma Solo hay Dos componentes Aquí Hay agua y azúcar Por tanto Uno podía pensar Que si le doy la vuelta Si se quedarán Los colores invertidos Me quedará El azul encima Y el verde Abajo de todo Uno Cuando uno Se hace una pregunta Siempre Bien La respuesta Podría ser Esto Se llama Establecer Establecer Una hipótesis Que sea razonado En función De lo que uno dice O bien dice No Se mezclarán Y entonces Una vez Establecida la hipótesis Siempre el tercer paso Es hacer el experimento Uno Nunca hace un experimento Porque sí La idea que a veces Mis alumnos tenían Es que el científico Se pone la bata Se remanga Y empiezan a hacer Cosas maravillosas Simplemente porque Y nunca es así Hay que enseñarles Que hay un problema Resolver Y el problema Resolver Exige pensar antes Informarse mucho Decidir a ver Que podría ser La explicación Y entonces por último Hacer el experimento Por lo tanto Si le doy la vuelta Me queda un hermoso Color verde Que domina Pero nada más Pero hemos hecho Alguna cosa Sobre líquidos Bien Ahora aquí tengo Alguna otra cosa Sobre líquidos Y tengo por aquí Por ejemplo Unas copas Esto me sugiere Una historia Que me contaron una vez Sobre Alguien que Entró en un bar Un día De verano Caluroso Y pongamos Que era un señor Que entró en un bar El camarero Un excelente camarero Y además Con buenos conocimientos De química Le atendió Entró el señor Y le dice Mire, disculpe Se dirigió al camarero Y le dice Disculpe, estoy sediento Y quizás Me podría servir Un vaso de agua Y el camarero dice Efectivamente Vea usted Es una jarra de agua Y esto es agua En efecto Es agua Bien El camarero Coge la copa Y le sirve El vaso de agua Mire, aquí tiene usted Su vaso de agua Y el cliente Dice Sí, es cierto Yo tengo sed Pero ocurre una cosa Que agua sola No me apetece Quizás Me podía servir Algo Que fuera Un poco más Agradable Al paladar Y quizás Me iría mejor Una copa De vino blanco Y el camarero dice Naturalmente Deme usted Y Le voy a servir Su copa De vino blanco Bien Bien Ah, copa de vino blanco Bueno Bueno Sabes Es que el vino blanco No me sienta muy bien Era un cliente Un poco Difícil Ya se ve El vino blanco No me sienta muy bien Quizás Me sería mejor Si no tuviera Un vino rosado Porque es una cosa Que me apetece más Y el camarero Muy amable Dice Por favor Deme usted Vea Yo voy a reciclarlo todo Y voy a ver Si le puedo servir A usted Una copa De vino rosado Ya Dice Bien Ah, este vino rosado Ya me apetece más Pero sabe Que ocurre Es que el vino rosado Nunca me ha acabado De gustar bien Y Es que Si fuera Un vino tinto Lo preferiría Un tinto Porque el rosado Está demasiado fresquito Y claro Bien No se preocupe usted Le voy a servir a usted Un excelente tinto Ah, un vino tinto Ah, bien Ya Esto ya está mejor Pero Dice Dice el cliente Pero qué tonto soy Es que Tengo que conducir ¿Cómo voy a tomar esto? Si he visto que hay aquí Un control aquí mismo A la sede del bar No se preocupe usted ¿Qué quiere? Mire Mejor que me sirva a usted Un café Y esto es quizás Lo que me da mejor Y el camarero Le recoge la copa Dice No hay ningún problema Le voy a servir a usted Un café Un café Bueno Pero El cliente Realmente era difícil El cliente Dice Bueno, pero A ver Vea usted El camarero Me sirve usted Un café En una copa Está frío ¿Cómo voy a tomarme Un café frío En una copa? No, no Dice Mire, a ver Si tiene usted Alguna cosa Quizás mejor Como tengo que conducir Quizás un zumo de melocotón O algo así Es lo que me iría mejor Dice el camarero Muy bien Le voy a recoger el café Que a usted no le gusta Y A ver si Ahora usted Queda satisfecho Y le voy a servir Su zumo de melocotón Ah Dice Bien Y el cliente Sí, por fin Esto es lo que quiero Y el camarero Le recoge la copa Y dice Ya lo quiere usted Pues vea usted Que toda la jarra Será para usted De zumo de melocotón A ver Estos cambios de color Son típicos De el hierro Los átomos de hierro En forma de iones hierro Van tomando distintos colores Entonces Primero era agua No he cambiado de color Luego era agua Bien Como he bebido un poco Pero luego Había una solución De cloruro de hierro Que es de color amarillento Un cloruro amarillo Claro Que es lo que ha representado El vino blanco Luego La tercera copa Había unas gotas De un tipo de compuesto Que forma un color Un poco más rojo Con el hierro Que es un sulfocianuro de hierro Formó un complejo La tercera copa Era un poco más concentrado Y he pasado de Un vino así Rosado Un vino más tinto Luego la cuarta copa Se ha convertido En color negro Porque el hierro Los iones hierro Forman un color negro Con los taninos Los taninos Es algo que se puede extraer Simplemente De la corteza de árboles ¿No? De un color negro Y el último Lo que había Es una solución De oxalato Que anula el tanino Y queda De este colorcito De aquí Bien La gracia está Que vas reciclando Lo vas echando Todo en la misma Jarraya Y al final Obtienes siempre El color este Bien Esto en cuanto A algunas cosas Sobre cambios De colores Pero Y con líquidos ¿No? Pero hay alguna cosa más Que podíamos hacer Y por ejemplo También con líquidos Yo creo que tenía El montaje aquí Voy a apartar Un momento Estos Ahora que no me sirve Esto Cosa de aquí Y entonces Con líquidos Por ejemplo Tengo aquí Voy a conectar Esto Aquí tengo Este es un recipiente Es un matraz Creo que Es la única cosa Típica De laboratorio Que hay aquí Porque He utilizado Vasos de plástico Estos son copas Reciclables Tengo aquí Envases Suministrados Por Hacendado Bueno Arca Y luego Tengo platos De cocina Pero es Prácticamente La única cosa Quizás Típica Del laboratorio Porque Si quieres Ilustrar Algo Que se puede Hacer Química Con productos De casa Pues Es evidente Que podías Presentir Perfectamente De instrumental Del laboratorio Bien Pues aquí Lo que hay Es agua Pero está Conectada Por estos cables Desde aquí Algo Algo Que suministra Corriente Eléctrica Está suministrando Unos 12-14 voltios De corriente Eléctrica En el trasto Este de aquí Simplemente Hay conectado A la red Hay un transformador Y luego Se convierte De esto A un voltaje Más bajo Aquí Y entonces Hay dos Pequenos Electrodos Que quizás Es un poco Difícil De ver Luego al final Si uno Se puede Acercar Un poco Más Para verlo Con detalle Y cuando Hacemos pasar Corriente Eléctrica Por el agua Suministramos Energía Suficiente Para romper La molécula De agua Las moléculas De agua Constan de Átomos De hidrógeno Y de oxígeno Como es un Compuesto Necesitamos Mucha energía Para romper El enlace Entre los átomos De hidrógeno Y oxígeno Y estos Salen En forma De sustancias Simples Que serían Gas hidrógeno Y gas oxígeno Entonces Los gases Que salen De aquí Es el proceso De electrólisis Pues Lo recojo Por este tubito De goma Y Para poder Visualizarlo Un poco Se ve Que sale Una pequeña Burbujita De aquí Es una pequeña Burbuja Aquí Pequeñita No sé A veces Consigo Incluso Que se quede Aquí Depositada Encima De la mesa Esta pequeña Burbuja De aquí Lo que ocurre Es que no es Una pompa De jabón Normal y corriente Porque No tiene aire Como tienen Las pompas De jabón Sino que Dentro Hay una mezcla De los gases Hidrógeno Y oxígeno Lo que ocurre Con la mezcla De gases Hidrógeno Y oxígeno Es que Podemos Volver A obtener Agua Simplemente Haciendo Que La energía Que hemos Utilizado Para romper Los enlaces Otra vez Se utilice Para formar Nuevos enlaces No sé No sé No sé si Esta Se ha escapado Voy a ver Si se forma Una burbujita Aquí Y Bueno Ahora tengo Una pequeña burbuja A ver si Voy a hacer Una llama Bueno Procuro hacerla Pequeña Uno compara El tamaño De la burbuja Con el ruido Que hace De la explosión Y se da cuenta Que es mejor Limitar un poco El volumen De estas burbujitas De aquí Voy a acercarle A la llama Bien Podríamos llamar Esto Pompas de jabón Explosivas Y es debido A que Realmente Lo que contiene Dentro Es una mezcla Pero en las proporciones Exactas Para que Todos los dos gases Reaccionen Y formen agua Incluso uno Podría ponerlo Un poquito aquí Y Podemos Hacer una burbujita En la mano Esto Esto es aquello Que si eres químico Lo haces Y si no Es mejor No hacerlo Y ver que Se puede funcionar Bien Bueno Esto también Lo voy a poner aquí Más que nada Para que No estorbe esto Claro He dicho que lo que había Es agua Pero Hay una cosa curiosa Y es que realmente Si solo fuera agua Uno se pregunta Si realmente Podría circular La corriente eléctrica O no Entonces Es interesante Porque muchas veces La fama Que tiene De que No te acerques A un O no acerques A alguna cosa Que funciona O está enchufada La corriente eléctrica A la ducha O la bañera Por la peligrosidad Que hay Es realmente interesante A razonar El por qué Bueno Aquí he montado Simplemente Este circuito De aquí Esto es muy sencillo Porque Hay una bombilla La bombilla Solo se encenderá Si se puede hacer contacto Entre estas dos barras De aquí Es decir Si Esto es Solo Como No es para amenazar Ni mucho menos Solamente Para ver que Si yo hago contacto La bombilla se enciende Porque simplemente Es para comprobar Si Es Una cosa Como interruptor Entonces Si le pongo Un poco De agua destilada Tengo aquí Una Una garrafa De agua destilada Voy a poner Agua destilada Aquí Y Ver si Conduce La corriente eléctrica Si conduce Se encenderá La bombilla Voy a introducir Los electrodos Se enciende Un poquito Solamente Un poquito Yo no sé Si el vaso este Estaba un poco Sucio Voy a probar Con este otro vaso Porque a veces Está claro Que Hay Problemas De que Pequeñas Cantidades De impurezas Lo que hacen Es que el agua Sea conductora Yo no sé Si era este vaso En realidad Esto es agua destilada Y se enciende Muy poco Muy poco De hecho Yo pienso Que estoy utilizando Unos vasos Que están Poco así Porque están reciclados Pero se enciende Muy poco Sin embargo Si por ejemplo Echamos Una pequeña cantidad De sal Bueno me lo trae aquí En lugar de traer El salero normal Y corriente Echamos una pequeña cantidad De sal En el agua Vemos que sí Claro Esto que significa Que realmente El agua pura No es conductora De la corriente eléctrica El agua pura No es que sea Un perfecto aislante Pero es Muy mala conductora De la corriente eléctrica Lo que hace que sea conductora Es que lleva Sales disueltas Entonces Lo que había aquí Realmente era agua Pero con algo Que ha facilitado Que conduzca La corriente eléctrica Y si hubiera puesto sal Hay a veces Un pequeño problema Porque la sal Está formada Por cloro Y sodio Y a veces Cuando haces pasar La corriente eléctrica Por agua con sal En lugar de obtener Hidrógeno Y oxígeno Obtienes hidrógeno Y cloro Entonces Para eliminar Este pequeño problema Le pongo Unas gotas De una sustancia ácida Que no interfiera mucho Por ejemplo He pedido un poco De ácido sulfrico Diluido Y esto Lo que ha hecho Que funcione Y sea conductora De la corriente eléctrica Bien Esto en cuanto A razonar cosas Sobre el agua Es interesante ahora Ver otros aspectos Por ejemplo De la química Que De cosas Que Generan gases Y por ejemplo Es interesante Relacionar Esto Se llama Sopla polvo Lo pone aquí clarísimo Sopla polvo Dos veces Para que no se asegure Sopla polvo Sopla polvo Bien Y Pone Dice Que es Gas aire A alta presión Para eliminar el polvo O sea Si no has entendido Lo que significa esto Aquí lo aclaras Esto está muy bien Y Lo que dicen Pone gas aire Es curioso Porque gas aire Muchas veces Mucha gente Confunde Y Todo es aire Y En realidad No todo Son aire Este de aquí Pone gas aire Pero realmente No es aire Y Aquí esto La gente Llamas gas Pero en realidad Es para Recargar Encendedores De estos de cocina Y es gas butano Bueno aquí hay Varios gases Estos ya se venden Como tales Y entonces Es curioso Porque hay gases Que son Bastante más Densos Y pesados Que el aire Y Por ejemplo Estamos acostumbrados A que hay gases Ligeramente Más densos Que el aire Por ejemplo Es el dióxido De carbono Que uno expira En la respiración Y tal ¿No? Y Realmente Muchas veces Una mala combustión También genera Dióxido de carbono A veces Una estufa De butano Que no tiene Suficiente cantidad De oxígeno Pues en lugar De arder Completamente El butano Formando dióxido Formando los productos Genera Algunos Excesos De otros gases Lo que voy a hacer Es mostrar Que efectivamente Este gas Es más denso Que el aire Porque voy a llenar Esto de aquí Esto por si a alguno Le interesa Era una caja De magdalenas Que compro Entonces Las magdalenas Se comen Y te quedas La cajita esta Que va muy bien Además es transparente Voy a llenar Esta caja Con este gas De aquí Para que Me asegure Que realmente Si lo hago así Corre el peligro Que haya muchas corrientes De aire Se escape Por lo tanto Lo que voy a hacer Es taparlo un poquito Y llenarlo No se ve nada Porque hay muy pocos gases Coloreados La mayoría de los gases Son incoloros Son transparentes Y esto genera Un problema Y es lo que realmente Causó dificultades Para la investigación De los gases Porque no sabes Lo que hay Y yo No sé si Ya casi está lleno Es que no tengo ni idea Pero pienso que Esto es para no gastarlo todo Porque lo necesito Bien Pues ya tengo esto Con el gas Les voy a pedir Si alguien puede Aquí Echarme una burbuja Una pompa de Una pompa de jabón aquí A ver ¿Qué tal? ¿Has practicado? A ver A mí me gustaría Que hubiera una pompa de jabón Por aquí en el aire Y a ver si la puedo poner Dentro de este bote Bien A ver si pesco una Y pesco una Otra 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 En realidad Se quedan Flotando De Eh Un momento Eh ¿Puedo hacer otra por aquí? Por aquí A ver si se queda aquí Esta se queda aquí Y esto significa Que realmente Es un poco más ligera Que el gas Que hay aquí Este gas Yo exactamente No sé cuál es En realidad Es casi el triple De denso Que el aire Y es curioso Porque si vierto el gas Un momento Que lo estoy virtiendo A ver Ahora ¿Qué pasa? Oh Oh Claro En contra del aire Muy bien Bueno Sí Con 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 esto De las Pompas de jabón Se puede hacer Más cosas Y por ejemplo No sé si Una partida De tenis Quizás Tengo Buenas Raquetas ¿Verdad? Y Vamos a ver Si podemos hacer Una partida De ping pong Con esto Esta es Una bandeja De horno Que tenía En casa Y Estoy poniendo Simplemente Un líquido De estos Que hacen Pompas de jabón De estos Lo mismos Que rellenan Aquí Y más que nada Es para que Cuando Coloque Mi raqueta Aquí Espero Espero que Me quede Una Película De jabón No sé si podré De momento No me queda Sí, ya me ha quedado Una película De jabón Y entonces Lo has hecho Muy bien A ver si me puedes Dar una pelotita Ahora A ver Bueno Una de estas A ver No, esta Otra Porque esta Tengo que ir Muy lejos ¿Eh? No Otra vez Voy a probar otra vez A ver si consigo Que reboten En la raqueta Momento Ya la he reconstruido A ver si consigo Que boten un poquito No Esta quizás Una Dos Otra vez Sí Siempre hay un pequeño problema ¿No? Es que es cuestión De estabilidad De estas pompas De jabón Y a veces Ah, esta es Bueno Uno Dos Tres Muy bien Gracias Pero ya estás jugando Con cuestión Simplemente De tensión superficial ¿No? Y lo que hace Simplemente El líquido Este de aquí Es Hay un detergente Que no es El fire Que al fire Le pone un colorante verde Este le pone un colorante azul Es igual esto ¿No? Y luego Hay agua Y un poco de azúcar Y tal Si Luego Si al acabar Yo había escrito Una especie De explicaciones De cada una De estas cosas Y todos los que Les interese No he traído Fotocopias Pero Les doy mi correo Y me escriben Y se lo envío Son cuatro o cinco páginas Y una explicación De recetas Y todo Y a veces Uno le interesa O bien Quiere Voy a entretener O a veces Uno Si incluso En el aula Dice voy a hacer Alguna cosa De estas O en la sobremesa O algo así Puede probar Alguna cosa Bien Luego Incluso al final Hay dos raquetas Por si uno Quiere hacer Su partida De estas De aquí De pim pom aquí Bien Pero esto Sería algo Que tiene que ver Con los gases Hemos visto aquí Que podemos obtener Una mezcla Del gas Hidrógeno Y oxígeno Y me forma Estas pompas De jabón Explosivas Luego que hay gases Que son más densos Que el aire Y hay otra cosa Interesante Y es que Aquí tengo Otro gas Pero este ya Es un combustible El gas Butano Este es el que sirve Para rellenar Estos Encendedores Para rellenar Esto Esto es En el estanco O así Hago esto Y relleno Estos encendedores Y El gas butano Es un buen combustible Y podemos probar Que efectivamente Arde bien Entonces Lo que voy a hacer Es La reacción Química De la combustión Entre el butano Y el oxígeno Lo haré En este pequeño Recipiente Ya se ve Era de yogur Aquí es importante Reciclar las cosas ¿No? Lo he limpiado un poco Bien Vamos a considerar ¿Qué volumen hay aquí? En primer lugar No está vacío Porque la atmósfera Lo llena todo Por tanto No puedes decir Que un vaso Está vacío Está vacío De sólidos líquidos Pero hay aire Como este volumen De aquí Es del orden No sé Pongámosnos 150 centímetros cúbicos Pero solo La quinta parte Del aire Es gas oxígeno Luego vamos a considerar Que aquí La quinta parte De 150 Hay unos 30 centímetros cúbicos De oxígeno aquí Bien Ya tengo estos 30 centímetros cúbicos De oxígeno aquí Entonces lo que voy a hacer Es poner una cierta cantidad De gas butano Voy a poner gas butano aquí Incluso lo voy a medir Con esta jeringa Me permite medir Cantidades Porque está marcado aquí ¿No? 10, 20, 60 ¿Eh? Y Es cómodo de usarla Porque tengo esta llave De tres vías Típico de clínicas Y hospitales ¿No? Y entonces Va muy bien Porque no tengo más Que hacer un poco de presión Y Se está llenando De gas Y es curioso Porque los gases Realmente No sabes Que aquí hay Un gas Distinto del aire ¿No? Bien Pues aquí tengo un volumen Del orden de unos 60 centímetros cúbicos De gas butano Y Los voy a mezclar aquí Y para que Al principio Pues no Pierda demasiado Pues Este cartón Que lleva un agujero Lo usaré como tapa Pero Tapado del todo No puede ser Porque si no No podría inyectarle ¿No? Y Tengo unos 30 centímetros cúbicos De oxígeno Y le voy a lanzar El doble en volumen De gas butano Y ahora A ver qué pasa O sea La cerilla La ha hecho dentro A ver qué ocurre Uno debe pensar Si habrá una explosión o no Todo esto es una hipótesis inicial Y ver qué ocurre Y la ha hecho Y Solo ahora Y llama Antes prácticamente No arde ¿Por qué? Sería interesante ahora Pensar Qué ha ocurrido Es que había Aquí Un volumen Mayor De gas butano Que de oxígeno Y esto debe significar Ahora estoy vaciando Esto debe significar Que la combustión No puede ser Buena Y perfecta Si pongo Un exceso De gas butano Respecto a oxígeno Por tanto Lo que necesitaría Es Que fuera al revés Que hubiera Una abundancia De gas oxígeno Y Una Menor cantidad De butano Pero por suerte En lugar de coger El oxígeno De la atmósfera Me he traído Mi recambio De oxígeno Que es un producto Casero también Porque Se utiliza Todos los que utilizan Soldadura entre metales Necesitan temperaturas Muy altas La soldadura de acero O de hierro Necesita temperaturas Altísimas Porque si no No fundes Y entonces Simplemente En lugar De quemar Ya sea el acetileno O el hidrógeno Con oxígeno Con aire Se utiliza más Esto Entonces aquí Pues este es El recipiente Que hay oxígeno Mientras que Otra curiosidad Mientras que El butano Está líquido Porque a unas Cinco atmósferas El butano Se convierte líquido Y entonces Cabe Muchísima Cantidad de butano Aquí El oxígeno No se convierte Líquido Solo con presión Y habría que Enfriarlo mucho Pero esto está A temperatura Ambiente Y por tanto Lo que aquí hay Es del orden De unos Cien litros De oxígeno A presión normal Por tanto Aquí esto Está comprimido Quizás A unas Cien atmósferas Luego si abres Voy a abrir Se oye Que sale oxígeno Está saliendo oxígeno Estoy mejorando El ambiente De la sala Pero mucho Bien Y esto me servirá Para poder Llenar Este recipiente De oxígeno Voy a hacer como antes Pongo aquí El recipiente Este Abro la válvula Se oye Que sale El oxígeno También es Incolor Igual que el bután Igual que otro Entonces No sé Cuando estará lleno Bueno Cuando los de la primera fila Notan que respiren mejor Significa que ha desbordado Y ha llenado hasta allí Y tengo esto lleno Porque si no Es que no tengo ni idea De cómo está Bien Bueno Yo pienso que Ya está Lo voy a poner aquí abajo Y ahora La cantidad de gas butano Que voy a poner es menor Porque ahora tengo esto Prácticamente con 150 centímetros cúbicos De oxígeno Lo voy a poner Bastante menos Bien He puesto unos 20 centímetros cúbicos aquí Y ni siquiera Los voy a gastar todos O sea Voy a inyectar solamente Unos 10 centímetros cúbicos De gas butano aquí Ya está Esto me lo quedo Para después Y ahora Veamos qué ocurre Igual que antes Uno quizás Ha pensado Una explicación Diciendo Habrá una combustión Ya hemos visto Que apenas habría combustión Veamos ahora Qué pasa Cuando acerco La llama O la tiro aquí Ocurre esto Bien Bueno Claro Es curioso Que ahora sí Luego uno debe razonar Lo siguiente Si ahora sí Incluso si uno Desde el punto de vista químico Considera Cuál es la reacción química Se da cuenta De que Por cada volumen De gas Que tienes Ya sea Un litro Un centímetro cúbico Necesitas 6 y medio De oxígeno Entonces Realmente No era hasta la proporción No era la proporción Uno De butano 6 y medio De oxígeno Era distinta Pero Creo que por suerte No me he acercado Porque si no Realmente la explosión Es mayor Y incluso He conseguido Un excelente Trabajo de expansión Porque el cartón Me ha saltado Para arriba Perfecto Claro Hay gente Que a veces Pues dice Uy esto quizás Se asusta un poco Y tal Y yo no sé Si Hacer Que le pase Un poco el susto Aquí Porque Yo he traído esto Y Voy a preparar Las copas Porque Me he traído esto de aquí Y tengo aquí Dos copas ¿Verdad? Y no sé Si alguien Porque a veces Digo Que susto Me ha dado Un excelente Jack Daniels Memphis Tennessee Auténtico Lo que falta Es lo que se vacía Cuando hay un claustro Porque si no Muchas veces Ya no aguantas El final Bien Siempre empieza El director Por eso Va bajando El director A jefe de estudios El profesor Ya casi no le toca Pero vaya Bien Entonces no sé Si alguien Quiere Copita Quizás Menores de edad No eh Bueno Menores de edad Quizás también Porque voy a servir Un poquito Y He aquí Una especie De milagro En que el whisky Se convierte En agua Bueno Es interesante Porque Ahora uno Podría preguntarse Realmente Cuál es la explicación Porque Claro Si esto fuera Una cosa de magia Pues simplemente Haces esto Y ya está Pero como esto Tiene que ver Con química Es interesante Razonar un poco Lo que ha ocurrido Es un cambio de color Uno podía Asociarlo A un cambio de color Que ocurre Lo mismo que he hecho Al principio Con los indicadores Ácido base Y pensar que realmente Aquello estaba coloreado Con un indicador Y esto no Pero es algo distinto Es un cambio de color Pero debido A otras cosas Lo primero que uno Debe pensar Es si el contenido Realmente es lo que Dice la botella No La única cosa Auténtica aquí Es El recipiente ¿Verdad? Se vació Durante Más de dos años Que consta Bien Y si realmente Esto es agua O no Claro Una primera pregunta Aquello es El whisky Uno ya sospecha Que no lo es Luego otra cosa Este líquido Transparente Tan majo Si uno sospecha Que es agua O no Pues tampoco Y muchas veces Yo hacía esto En clase Con los estudiantes Con los de segundo De bachillerato Y siempre había Algún gracioso Que decía Y ahora te lo bebes Y yo Bueno Te lo bebes Y lo hacía Creo que no Cambio de color Por tanto Hay alguna cosa Que realmente Esto Si no es agua Se acerca A lo que es el agua Y vale la pena Quizás Buscar una explicación La explicación De esto Es fácil Y voy a hacerla Con los dos reactivos Que utilizo Uno es El color Que toma el whisky Es con el yodo Que hay por ejemplo En el betadine Que es un desinfectante Que el yodo Con agua Se colorea De este color Bien Este es uno Y luego El otro Es un aditivo Que es curioso Que está En todos los zumos Y aquí lo dice Porque si uno Mira detrás Lo que hay Dice que hay zumo de naranja Y vitamina C De la vitamina C Es un antioxidante Los químicos Conocen esto Como una sustancia Que es un reductor Y lo que hace Es convertir El yodo En iones yoduro Que son incoloros De manera que Por ejemplo Si yo Pongo No sé Voy a poner Unas gotas aquí Para que se vea el color Creo que se ve el color De lo que es el yodo ¿No? Toma este color De aquí El plato este Se ve de este color Y Aquí yo tengo Vitamina C Es comestible Porque está Por todas partes Perfectamente No hay ningún problema O sea Incluso sabe Un poco a limón Luego si alguien quiere Bien Entonces por ejemplo Vemos que con este dedo Yo puedo ensuciar Todo el plato Pero con este otro dedo Que tengo Con vitamina C Que hago Pues Una limpieza Y si lo acabo de fregar Desaparece Es decir Uno puede Ensuciar con un dedo Y limpiar con el otro Esto se llama Química digital Porque parece que con los dedos Bien Pero con gases Todavía Esto era para que uno Se olvida del susto Luego tengo un poco más Aquí me ha sobrado bastante Y lo que he hecho Es poner en el fondo De la copa Una pequeñísima cantidad De vitamina C Entonces cuando viertes Hay un cambio de color ¿Y por qué se puede beber? Simplemente Porque es agua Luego Yo pongo un exceso De vitamina C Luego tomas agua Con vitamina C Y La pequeña cantidad No toma yodo Sino que lo conviertes En iones yoduro Y los iones yoduro Ahora hay menos Pero había fármacos Que todavía Contenían yoduro Y hay gente Que le gusta Tomar sal yodada Y hay sales yodadas Que son sal Cloruro de sodio Con yoduro potásico Y algunas son Con yodato potásico Por tanto Es inofensivo Y claro Yo no me tomo Cada día Una dosis de esto Pero cada tres o cuatro días Lo tomas Y no hay ningún problema Pero hay más cosas Con los gases Por ejemplo Yo aquí tengo Este fármaco De aquí Que tiene La composición Dice que tiene Un principio activo Que es el paracetamol ¿Verdad? Pero para Normalmente El fabricante De este tipo De fármacos Para que no tenga Un gusto muy amargo Lo que hace Es que sea efervescente Y la efervescencia Siempre Digamos que Suaviza un poco El gusto amargo Que tiene Y estos comprimidos De aquí Realmente Cuando se ponen En agua Liberan un gas Pero el gas No existe Y es interesante Incluso de razonar Es decir No hay gas comprimido Aquí Sino que simplemente Hay alguna cosa Que genera el gas Cuando se disuelve En agua Y hay que escoger Reactivos Que sean inofensivos Y que puedan tomarse Entonces Para generar gas Que tienes El dióxido de carbono Que hay Es el que hay En las bebidas carbónicas Y la efervescencia Lo mejor Es utilizar Un carbonato Y un ácido Porque un carbonato Y un ácido El carbonato Claro Podría ser Roca calcárea O bien Un poco Conchas De cualquier Molusco Etcétera Y aquí Lo que utilizan Es acostumbrado A ser un bicarbonato De sodio Y ácido cítrico Entonces uno Si mira la receta Lo que hay Aquí hay el paracetamol Y luego hay El bicarbonato Y el ácido cítrico Y a veces se pone Algún excipiente más Luego cuando esto Se pone en agua Pues se genera un gas Esto era agua Que había puesto aquí Lo he hecho aquí Y las burbujas Efervescentes Etcétera Esto es de gas Bien Si lo tapara Herméticamente Llegaría un momento Que notaría La presión Que está haciendo el gas Porque está claro Que los gases Tienen tendencia A ocupar Todo el espacio De que disponen Y si abrimos Una botella De una bebida Efervescente El gas escapa Y realmente Aunque no nos lo parezca Llegaría a ocupar Toda la parte Disponible Que es la atmósfera De la tierra Tardará su proceso Porque la discusión Es lenta Pero al final Ocurrirá Pero si Lo que hacemos Es en lugar De tener En un recipiente Abierto Lo cerramos En un recipiente Que pueda cerrar Herméticamente Yo uso esto Que antes De la época digital Servía para Poner película Fotográfica Y que cierra Bastante bien Y si Lo Utilizo Uno de estos De aquí Entonces Voy a poner Un comprimido Efervescente Siempre me ha Maravillado Que El diámetro De Estos Comprimidos De La casa esta Cuyo Es un importante Fabricante Y De estos otros Es curioso Que esto es de aquí Y esto es Fuji Japonés Se pusieron de acuerdo Estas dos multinacionales Para que encaje Perfectamente Es una maravilla Siempre Me ha maravillado Voy a poner unas Gotas de agua Aquí Voy a poner unas gotas De agua aquí Y Si lo cierro Cierro esto Pues Hay Efervescencia Es evidente Que esto es Efervescente Y tal Lo que ocurre Es que el gas Que se escapa No puede salir Por tanto Hace presión Y va haciendo presión Llega un momento Que Ocurre esto Que La fuerza de presión Supera A la fuerza De rozamiento Y por tanto Generamos Una pequeña explosión Y esto es La idea Con la cual Yo puedo Propulsar Un cohete Yo tengo aquí Mis cohetes Aquí Tengo dos Tengo este Más gordo Este Más pequeñito Bien Y la idea Sería Bien Están decorados Ya se ve Con El emblema De la NASA Por una parte Y el emblema De la ESA La agencia espacial Europea Por otra parte Para que todo el mundo Este contento Esto era un envase De De Coldina Entonces Podría ser Vidaspirinas Y tal Y Es una especie De experimento Que relaciona Una parte Química Y una parte Física Porque Está claro Que si en lugar De poner El recipiente Con el tapón Para arriba Tapón salta Para arriba Lo pusiéramos Para abajo Como este Entonces Se genera gas Hay Una fuerza Sobre El tapón Y hay una reacción Sobre El resto Y por tanto Yo creo Que podré Lanzar El cohete Bien Entonces Yo tengo aquí Otro comprimido Efervescente Esta vez Hubo un problema Y no hubo Acuerdo Entre estas Dos empresas Y No cabe Y por tanto Hay que romperlo Y poner Los dos trozos Bien Aquí tengo El tapón Y voy a poner También Una Cantidad De agua Más o menos Cada vez Que uso Este cuenta gotas Son unos Dos centímetros Cúbicos Lo he usado Dos veces Y media Lo he puesto Unos Cinco centímetros Cúbicos Vamos a taparlo Bien Y vamos A dejarlo Aquí Y veamos Qué ocurre Entonces Se está generando Gas El gas Queda en la parte Superior Y está Haciendo Presión Y salta El pie Bien Este se podría Pensar un poco Si se puede Lanzar cada vez Más para arriba O no Porque esto genera Una investigación Importante Y esto Sugería yo A mis alumnos Y realmente Llegaban A razonar Primero Porque hay una parte Química Que es la parte De reacción Química Y es que No lo he dicho Pero podemos Controlar El tiempo Que tarda Entre que tapo Y salta Porque depende De la cinética De la velocidad A que se disuelve El bicarbonato de sodio Y el ácido cítrico Y esta velocidad La puedes controlar Por ejemplo Con la temperatura Por tanto Si quiero que tarde Más tiempo Quiero que tarde 35 segundos Esto genera Una investigación Larga Importante Porque ahí Ir probando Con diferentes temperaturas Siempre controlando Variables Como es el volumen De agua Siempre La misma cantidad De comprimido Siempre Tenemos estas dos Variables controladas Y luego probar Diferentes temperaturas Cronometrar Y sí que puedes llegar A ver A qué temperatura Es la que permite Que esto salte Más o menos Al cabo De unos 35 segundos Y luego hay La parte física Que es evidente Razonar De que Hasta qué altura máxima Se puede alcanzar Porque algunos Podrían decir Vamos a llenar Esto casi todo De agua Bien Es posible Pero ocurre Que hay un problema Y es que El cohete este Tiene que acelerar Para subir Pero la aceleración Depende de la masa Del cohete Entonces si el cohete este Inicialmente Tiene mucha más masa La aceleración es menor Y sube menos Y entonces hay que razonar Y ponemos muy poca Cantidad de agua Entonces la aceleración Es muy grande Pero el tiempo Es tan corto Que tampoco sube Entonces se llega A también A ver que hay Un volumen de agua Una temperatura De agua Y da Para una investigación Es realmente Una investigación Interesante Pero claro Es que los cohetes Auténticos No se mueven De esta manera Porque uno debe pensar Que ni la NASA Ni la ESA Van con un camión Lleno de Feral GAN Luego van una serie De empleados allí Con cubos de agua Y sale el cohete El cohete Se lanzan Mediante combustible Bien Yo me he traído Mi cohete Que he ilustrado aquí Con una parte Con Principia Por una parte Luego con la ESA Luego con la NASA Se puede mirar Por donde quiera Y luego hay un morro Aerodinámico Etcétera ¿No? Y aquí tengo Mi cohete Y reciclado Una botella De estas ¿No? De bebida carbónica Efervescente No está vacío Es evidente Que hay aire aquí dentro Y la cantidad De aire que hay Pues si esto es un litro Pues la quinta parte ¿No? Un 20% Hay un volumen Determinado volumen Pequeño De oxígeno Y el combustible Que utilizaré Es un combustible Fácil de encontrar Que es el etanol Es el alcohol De farmacia Y igual que ha ocurrido Con el butano Yo podría razonar Un poco A ver Que volumen Debo poner Porque algunos optimistas Dicen Vamos a llenarlo De alcohol Y entonces Y aquí y todo Pero ocurría un problema Yo pongo Exceso de alcohol Falta oxígeno Y probablemente No ocurre nada Y entonces Claro Uno puede hacer Algunos cálculos Y por ejemplo Si aquí hay unos Pongamos 200 centímetros cúbicos De oxígeno Más o menos Se necesita Del orden Por cada volumen De alcohol De etanol Tres de oxígeno Luego De 200 centímetros cúbicos De oxígeno Necesitaría la tercera parte De alcohol Pero No de líquido Porque estoy hablando De proporciones Entre gases Por tanto Yo debería poner El equivalente A 200 centímetros cúbicos De oxígeno En alcohol Y si uno Hace cálculos Con ecuaciones De los gases Ve que esto Es menos de Un centímetro cúbico De líquido Porque el líquido Es muchísimo Más tenso Y entonces Voy a echar un poquito Voy a echarlo a ojo Y Pronto Y ya está Y no cierra herméticamente Sino que hay una tobera ¿Verdad? Y estudios No es broma Estudios de mecánica De fluidos Que yo no he hecho Pero no he dicho Debe ser unos 6 centímetros De 6 centímetros De 6 milímetros De diámetro Para un volumen De estos Entonces hay una tobera Cierro Yo lo que hago Todavía se ven un poquito Las gotas de líquido Se ven un poquito Las gotas de líquido Pero yo voy a guardar Un momento Para que haya Una buena mezcla Igual que ocurre En la cámara de combustión O en el cilindro De un motor De un coche Para que se mezcle bien Bueno pues Ya casi lo tengo a punto Los alerones Quedan un poco torcidos Pero Vale Ya está Y Tengo que lanzarlo Bueno tenía Incluso una rampa De lanzamiento Aquí La rampa de lanzamiento Y creo que voy a lanzarlo Por allí Porque aquí Como hay gente Mejor por allí Bien Si lo hago así Por la tobera Tengo que poner aquí Algo para iniciar la reacción ¿No? Por ejemplo Pondré Acercaré Una pequeña llama aquí Entonces Dentro se produce la combustión Los gases se expanden Y por reacción El cohete va hacia allí Si lo hiciera así El cohete Yo creo que podía acertar La cámara Pero Parece que no Y si voy a lanzarlo Por allí Y Creo que Incluso Puedo usar Esto de aquí ¿No? Bueno No sabía que pesaba tanto ¿Eh? Bien Bueno Pues voy a poner Vamos a ponerlo así Un poco inclinado Y creo que el cohete Saldrá hacia allí Bueno Pues Ya lo tengo a punto Se supone ¿Eh? Esto era un pincho de estos ¿No? Que voy a usar ¡Ey! Perdón Vale, vale Sí Sí Pues ponerlo arriba Sí Uy, que bien Ya Bueno Pues voy a acercar esto aquí Y A ver si dispara Todavía está caliente Se nota todavía calientito Porque claro Es que la combustión Es muy exotérmica Y entonces realmente Hay una expansión enorme De los gases Porque a alta temperatura Y es lo que propulsan ¿Eh? Bien Igual que antes Claro Lo he dirigido aquí Porque antes Ya he estrellado Una contra el techo ¿Verdad? Pero vaya Uno podía poner esto Y a veces Se ve un poquito Incluso Microgota Con microgotas De agua Porque la combustión Me da Dióxido de carbono Y agua Que luego se condensa Un poquito Esto Para lanzar El cohete este de aquí Bueno Alguna cosa más Pues hemos visto Algo con los gases Y ahora me acuerdo Que hay todavía Otra cosa curiosa Que hay unos líquidos Que son combustibles Y por ejemplo Tengo estos dos elixires De aquí Es el elixir Licor del polo Y realmente es licor Porque uno lee La composición Y hay un 50% De alcohol Es licor auténtico Pero esta marca Lo supera Porque hay más De un 60% De alcohol Solo hay una advertencia Que dice Que hay que Disolverlo en agua Y no te lo metas En la boca directo Aquí por si acaso Pero es interesante Porque Es tipo Realmente hay Una excelente Desinfección Porque mejor Que alcohol Para desinfectar No lo hay Y hay Realmente Una versión Que ha salido Durante muchos años En todos los libros De ciencia recreativa Que es La que se llama Del billete incombustible Y es Un billete de banco Que mojas Con un líquido Que parece agua Y le pegas fuego Y resulta Que salen llamas Pero el papel no arde Porque en realidad Es una mezcla De El líquido No es agua Es una mezcla De agua y alcohol Entonces Arde el alcohol Pero La El calor de combustión Se invierte En el agua Entonces El calor de combustión Se invierte En calentar el agua En vaporizarla Y no llega A arder el papel Bueno Yo tengo aquí Mi pequeña Lamparilla de alcohol Yo creo que Funciona bien Ya tengo aquí El encendedor Por aquí Ya Creo que Creo que Funciona bien Sí, eh Bien Bueno Tengo la lamparilla de alcohol Y voy a encenderla Con uno de estos Licores Mágicos ¿No? Voy a poner un poquito De este licor En un vaso Con agua En un vaso Pongo el licor este Y huele bastante bien ¿Eh? Es curioso Bien Tengo el licor Combustible Y Lo que voy a hacer es Voy a encender aquí Una vela Y No sé si Voy a apagar un poquito Las luces No sé Para que se vea Voy a mojarme mi dedo Bien mojado Aquí Todos No, que luego no veo nada ¿Eh? Ah Mojo el dedo aquí Lo pongo en la llama Tengo el dedo ardiendo Entiendo esto Y ya está Puedo repetirlo otra vez Hay que esperar poco tiempo ¿Eh? No, alguno tiene que estar Con el dedo aquí Enseñando a la gente El dedo Ni mucho menos Tengo el dedo aquí Arde Toco Y ya está Queda un poco de tiempo ¿Eh? ¿Sí? Bien Sí, un poquito Bien Pues, bueno Había otra cosa Que se podía hacer Con llamas También hay otra cosa Muy interesante Y es curioso Que es Ver llamas de colores Claro Por ejemplo Cuando hay Fuegos artificiales ¿Verdad? Entonces uno ve Pues Que hay Colores distintos La pólvora Se mezcla Con sales diferentes ¿Eh? Bueno Yo voy a intentar Que salgan aquí Estos colores Pero Con esta especie De Piña tropical ¿Eh? Bien Voy a mojarla Con un poquito De alcohol Y Entre Esta es La parte esta De la piña He puesto unos Pequeños trozos De algodón Con Un poco De Sales He puesto en algunas Pequeña cantidad De sulfato de cobre En otras Hay una pequeña cantidad De cloruro de sodio Y en otras He rociado con un poquito De Una sal De De cloruro de litio Pero No sé si se verá bien De todas maneras Se supone Que la piña esta Puede adquirir Unos cuantos Colores distintos ¿Eh? Esto servirá Para que sea De pantalla Y a veces Hay un flujo De aire Y hace un poco Más de llama Entonces Quizás también Si apagamos Un poco Las luces Se puede ver Mejor Bien Ya apagamos esto Pongo la pantalla Esta Bueno En principio No se ve muy bien Debería haber Unos más colores Se ve un poco Verdoso No se ve mucho Yo no lo veo muy bien A veces tarda un poquito ¿Eh? Y a veces un color Más rojo Lo que pasa Que quizás No he puesto Bastante cantidad Bueno Ahora empieza a verse Unos colores Un poco más verdes Porque en realidad Las sales Estas de cobre Muchas veces Tardan Un poco más ¿Eh? Y me ha fallado Un poco El color rojo Pero Podríamos Tener esto ¿Eh? Bueno Esto lo dejo Como sugerencia Ahora se empieza A ver un poquito más ¿Eh? Bien Uno se puede Cominar El color amarillo Siempre es del sodio De la sal De cocina Luego hay unos colores Verdes Que se obtienen Con los iones Cobre Del sulfato De cobre Luego se pueden Obtener colores Rojos Yo a veces Había utilizado Un poco De una sal De estroncio Es curioso Porque el estroncio Es un metal Pero muy raro Como metal Tal no tiene Utilidades Pero tiene Por ejemplo Para sustituir Al calcio En muchos medicamentos Que combaten Osteoporosis El calcio De estroncio Son muy parecidos Y son en parte Más inofensivos E incluso Encontré Una pasta de dientes Que llevaba Un carbonato De estroncio No sé Qué cosa rara Habían encontrado Pero En lugar de Carbonato De sodio O algo así Un carbonato de cálcico ¿Cómo ahora se iba a llevar Carbonato de estroncio? Bien Esto Ahora quito la pantalla Y lo apago Con el cazo De cocina Que siempre es útil Para ello Y así se apaga La cosa Bueno Y la piña no arde Por un motivo Claro Es que está impregnada Con un silicato Un silicato De sodio Que forma Con una especie De vidrio Y la protege Porque si no Aquí olería A bosque quemado Que daría gusto Y tal Bien No sé si hay Alguna cosa más Podemos hacer Algún detalle más Por ejemplo Me trae unas velas aquí No sé si se ven Las velitas estas Lo que tengo que hacer Es encender velas Y esto lo sugeriría Incluso Por si Uno en casa Dentro de poco Tiene que celebrar Un aniversario Pues entonces Puede hacer Un pastel de cumpleaños ¿No? Con velitas De estas Que tienen Unas cuantas Particularidades Ahora la estoy encendiendo Pero ya lo acercaré aquí ¿Eh? Algunas Me cuestan Un poco más Pero Yo creo que Funcionará Tengo varias aquí Varias velas De estas Lo que pasa Que son marcas Que son baratas Y entonces Siempre Te pasa Que apenas Arden ¿Eh? Bueno Yo creo que Ya tengo bastantes Aquí Bueno Entonces Voy a acercarlo Aquí Voy a acercarme Aquí Lo que ocurre Que son velas Muy particulares Porque Por ejemplo Voy a coger esta vela Y me la como Voy a coger esta otra Y como Voy a encenderla Y son velas Comestibles No está mal ¿Alguien quiere una vela? Se sopla Me sobra alguna Y luego invito Esta no se come Esta tampoco se come Porque es cera Pero esta Se come ¿Y por qué se come? Voy a apagarla Porque Uno fabrica velas Con esto Esto es la vela A veces A veces Incluso estas herramientas Para sacar el corazón De manzana Sirven perfectamente Si uno Encuentra un Cacho tubo De cobre Lo limpia Y perfora ¿Y por qué arde? Porque la mecha Es un fruto seco Yo de mecha Utilizo trocitos De almendra Los frutos secos Son muy ricos En aceites vegetales Que son buenos combustibles Entonces tú puedes O sea El próximo aniversario Ya se sabe Se come todo Incluso velas Y todo Bueno Y No he dicho nada más Antes Antes No he hablado De Bueno He citado solamente Este líquido Este Este Para quitar esmaltes De las uñas Y Voy a hacer una pregunta De historia Bueno Pero esta no se come Y Voy a hacer una pregunta De historia A ver qué tal está La gente de historia Voy a decir una fecha Y a ver si uno reconoce Un acontecimiento Que ocurrió La fecha Es el 14 de abril De 1912 Si 14 de abril La noche Del 14 Al 15 De abril De 1912 Si el Titanic En efecto Yo tengo aquí Una manera De recordar Químicamente El famoso Este es el Titanic Hay cuatro Cuatro chimeneas Se ve que tres Eran realmente auténticas Que procedían De las calderas De combustión Y luego la cuarta Y luego la cuarta Era la cocina Pero había Una manera Que decir Un gran Trasatlántico Cuanto A principios Del siglo XX Cuanto más chimeneas Más categoría Van a tener chimeneas Y aunque sea la de la cocina Falta algún detalle Y el detalle Y el detalle Que falta Es que Salga humo De las chimeneas Y aquí ya se ve Que de momento No sale humo Pero intentaré Que Desde un punto de vista Químico Salga un poco De humo Porque Cada una De estas chimeneas En realidad Lo que tiene Son unos Pequeños Bastoncitos De estos De algodón Y lo que voy a hacer Es mojar Un bastoncito De estos Con solución De ácido clorhídrico El que vulgarmente Se llama Salfumán Voy a mojar Con unas gotas De solución De ácido clorhídrico Una de estas chimeneas Luego esta Aquí Esta de aquí Y esta de aquí Y la otra La voy a mojar Con unas gotas De solución De amoníaco Amoníaco Y ácido clorhídrico Aunque veamos Que El recipiente Es líquido En realidad Es cloruro de hidrógeno Gas Y amoníaco Gas Cuando Estos dos gases Se evaporan De la solución Se juntan Y los gases Forman Un sólido Y este sólido Es el humo Que sale De la chimenea De El Titanic Ambos gases Forman un sólido Bien Falta Falta Alguna cosa más Y es que El Titanic Se hundió En el Atlántico Y el hundimiento Del Titanic En el Atlántico Tuvo lugar La noche esta Del 14 al 15 de abril Y voy a ver Si puedo reproducir Este accidente De aquí Esto es un plástico Que se llama Poliestireno Pero Se vende En forma de estas Expandida De aquí el nombre De Porexpan ¿No? Poliestireno Expandido Bien Lo que es El océano Lo voy a hacer Simular Con un líquido Que es un disolvente Que es el del Quita esmaltes Que es la acetona Lo voy a echar aquí En esta Bandeja de aquí Este líquido Acetona Luego hay que imaginar Que avanzaba Aquí había El famoso Aquel Iceberg Y tal Y chocó Y entonces El pobre Titanic Ya vemos que Empezó a Hundirse Y desaparecer Vamos a ver Como lentamente El Titanic Desaparece En el fondo Del océano Y ocurre igual Que en la película ¿Verdad? Primero la proa Y luego por aquí Saltaban todos Y tal Y el dicaprio Etcétera Etcétera Y va desapareciendo Todo En realidad No es que se disuelva Porque realmente No queda disuelto Ya que Disolverse Habría que atribuir A lo que ocurre Con azúcar y agua En que de sólido Desaparece Y quedan moléculas Y quedan moléculas sueltas O sal y agua En que de sólido Quedan iones Cloruro Y iones sodio Y aquí Lo único que se hace Es Podríamos imaginar Por ejemplo Que este plástico De aquí Que es el mismo De estas copas Es exactamente El mismo poliestireno Lo que ocurre Es que aquel Se fabrica Expandiendo Gas Y este Queda En estado Más Digamos De alta densidad Lo que ocurre Es como si Pudiéramos Eliminar Este aire Que había entre aquí Y por tanto Compactar Entonces Lentamente Ya vemos Que esto de aquí Acabará desapareciendo Y tal Esta a veces Algunas cosas Que hacen Así Paradas En la calle Que a veces Hago demostraciones Ves A niños pequeños Que meten la cabeza Debajo de la mesa Porque Hosti Se está metiendo Debajo del agua Esto y tal Bien Ya casi He hablado de la acetona Pero Hay que recordar Que si alguna vez Utilizáis este disolvente De las uñas Es muy importante Tener presente Que es un líquido Peligroso En contacto Con la piel Como es poco Tiempo y tal No hay ningún problema Pero Vamos a ver Que ocurre Si echo unas gotas De acetona Aquí arriba Esta espiral De aquí Lo que Tiene Al final Tiene Una Vela Encenderé La vela Y La pondré En la terminal Aquí En la boca Esta terminal De aquí La pongo aquí Lo que voy a hacer Es Tomar Unas gotas De líquido Pero para ello Es más cómodo Que Use el líquido De aquí Aparto Lo que haré Será echar Unas gotas Arriba De este líquido Y esperaré Es decir Voy a echar Unas gotas Aquí Y voy a esperar Me aparto En principio No ocurre nada Porque Lo que ocurre Es que El líquido Este Se evapora Pero ya tenemos Una característica Que la acetona Es un líquido Que se llama Volátil Es un líquido Volátil Bien Entonces Se está Volatilizando Yo pienso Que Lo que tiene que hacer Ahora es Ir llenando El tubo Y Arde Realmente Una propiedad Es que es volátil Pero es una segunda propiedad Y es que El vapor de acetona Es más denso Que el aire Y luego va bajando Y por tanto Tengo el tubo lleno De Aire Y vapor de acetona Y una tercera propiedad Que realmente Es la peligrosa Que es altamente Inflamable Porque Lo que llega aquí Es pequeñas cantidades De vapor de acetona Y ya vemos Que hay una llama azul Que indica una combustión Perfecta Que recorre Todo el tubo aquí Incluso Hay una buena corriente De aire Tal Que incluso Me apaga la vela Bueno Casi casi Que voy a hacer Una última cosa No sé Si Si Ya está Vale Voy a hacerlo aquí Y Bien Aquí tengo Este sistema De tubos Estos son Mis tubos De ensayo Que son trozos De tubo De plástico Hay un tapón Abajo Para que Queden aquí Cerrados Aquí tengo He puesto En cada uno De estos tubos Un poco De colorante De estos colorantes Es alimentarios Que Visto que Se permiten Colorear Por ejemplo Soluciones De agua Y azúcar Y luego Hay un poquito De detergente Y entonces Aquí tengo agua Oxigenada Pero mucho más Concentrada De la que Utilizamos Normalmente En farmacia Utilizamos Normalmente Una agua Oxigenada De un 3% Y esta Llega A un 30% Lo que llega A ser Peligrosa No debería Usarse Para desinfectar Porque realmente Puede causar Muchas más Quemaduras De las que Uno Necesita Voy a poner Unas pequeñas Cantidades Aquí En cada tubo Aquí Voy a poner Aquí Bueno Ya se ve Que algunos Se nota Que hay un Colorante Pasa que a veces Domina más El color De El detergente Que he puesto Que es el Fairey Es un buen Detergente De hecho Es bueno Porque Tiene una Enorme cantidad De moléculas De tensioactivos Que es lo que Realmente Hacen que El agua Moje Perfectamente Aquí He puesto Aquí Y En realidad El agua Oxigenada Es un Líquido Que es Bastante Inestable Inestable Significa que Fácilmente Se puede Descomponer O sea Los químicos Utilizan la palabra Estable Cuando son Compuestos Que resisten A cambios De temperatura Que resisten Acciones De ácido Etcétera Esto lo llaman Estables E inestables Son líquidos Que realmente Pequeños Cambios Afectan Y Se descomponen En otros Y entonces Este de aquí Te pones aquí Y este de aquí Es Ligeramente Bastante Inestable Cuando me pongo Y tengo una herida Y pongo Un poco De agua oxigenada Se ve enseguida Que salen burbujitas Y son Las enzimas Que hay En la sangre Las que la descomponen Son burbujas De oxígeno Bien En lugar de echar Sangre aquí Que no estaría bien Le voy a echar Pues Lo que hay En estas jeringas De aquí Que es Una Sustancia Que ayudará A que se Descomponga El agua oxigenada A ver si puedo Meterlos todos Voy a Bajar esto Todo a la vez Voy a sacarlo Y tenemos Un arco iris De colores Vale Bueno Bueno Uno Podría hacer Debería ser Un color más azulado Pero Que ocurre Es que a veces No controlas bien Y tal Y tenemos Una serie Pues en realidad Esto En internet Hay un montón De experimentos De estos Si uno Recuerda Por ejemplo Busca en internet Una cosa Que llaman Pasta de dientes De elefante Y entonces Lo experimento Este Pone un poco De colorante Y queda un poco Más espectacular Yo Que se podía hacer Por ejemplo Pues Ilustrar colores La bandera española La bandera y tal No voy a hacer Ninguna bandera Por si acaso Y entonces Voy a hacer Esto de aquí Bien Pues ya casi está Ah sí Había traído Una cosita Muy curiosa Ya que Ya para acabar Ya que he hablado De sustancias Que son Altamente Inestables O que son Inestables Realmente Hay algunas Que incluso Se descomponen Tan rápidamente Pero tan rápidamente Que apenas Da tiempo Ni verlo Verlo Lo veréis Pero voy a poner Un poquito De este polvo Mágico En la mano Un poquito Esto será La última cosa Ya Un poquito Y voy a acercar Una llama Aquí Y ya está Creo que ha sido Algo excepcional Lo hemos pasado A todos los engraces Y por supuesto Te ha ganado El rodillo Antigra habitación Pues bien Pues ya está Muchas gracias Luego si Ya he dicho antes Que si alguien Tiene interés En tener Quizás Unas explicaciones Yo le doy mi correo O lo escribo aquí En la pizarra Y me envían Y se lo envío Es un documento Word De 4 o 5 páginas Y está escrito Si quieren más Más explicaciones Si quieren un trago whisky También Y luego hay Este zumo de naranja Que está fresquito También Hay agua destilada La acetona No la recomiendo Si quieren comerse Un par de velitas Han sobrado Un par de velas De estas También Bueno pues Muchas gracias 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 Gracias.